¿Saben algo? Déjenme decirles esto. Antes de cerrar. Veinte años atrás. Yo estuve en Jeffersonville. Había recién comenzado a trabajar con el hermano José. El hermano José tomó una cinta. Me dijo el hermano Ferguson. ¿Sabe usted por qué yo estoy promoviendo estos mensajes? Es porque papá dijo que llegaría el día donde la novia. Después de haber escuchado a este, a este y a todos. Ella tendría un clamor por escuchar al profeta. Escuchen hermanos. Por todo el mundo. Eso está comenzando a suceder. La gente está cansada de las explicaciones de este y de este otro. La novia ha estado cautiva. Este es el tiempo de jubileo. Este es el tiempo de volver. Estamos volviendo al mensaje. Tenemos que tener al profeta en su lugar. Debemos escuchar las cintas. Amamos a los patores. Les damos la gloria a Dios por ellos. Pero necesitamos al profeta también. Ese es el programa de Dios. Ese es el mensaje. Ese es la Biblia. Eso es lo que Dios hace. Gracias. 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 Gracias.